Hola gente seguidora del terror, el día de hoy, deseándoles a ustedes un muy feliz año nuevo, les traemos un nuevo video, en el cual se relatarán 6 escalofriantes leyendas del estado de Chihuahua, por lo cual, el día de hoy, habrá variedad de historias, también queremos recordarles, que muchas de las historias o leyendas que narramos, las pueden encontrar en internet, por supuesto que, nosotros se las traemos a ustedes de la manera más dinámica, y dándole nuestro toque personal, también queremos recordarles, que, si ustedes nos quieren compartir alguna historia, anécdota, idea o incluso hasta un dibujo, nos los pueden hacer llegar por el correo, tiempodelhorror01.com, o también lo pueden dejar en la sección de comentarios, agradecemos mucho su apoyo, esperamos que este video sea de su agrado, así que sin más, comenzamos. Majalca, es un hermoso parque nacional, que atesora gran cantidad de biodiversidad, se encuentra a unos 47 kilómetros de la ciudad de Chihuahua, este parque está rodeado, por formaciones rocosas, bosque de encino, pastizales, además de diversos animales, este es un lugar muy visitado para hacer senderismo, rappel, o campamentos, así fue el caso, de un grupo de cinco jóvenes universitarios, que tenían planeado, acampar en fin de semana, para despejarse un poco de la escuela y admirar la naturaleza, los jóvenes, se encontraban haciendo su equipaje, y subiendo los objetos, que llevarían para acampar, en el automóvil, perteneciente a uno de los jóvenes, la madre de una joven del grupo, les advirtió que no regresaran muy tarde, puesto que, en ese lugar, ocurrían cosas muy extrañas, por lo que hasta el momento, nadie, había encontrado, una explicación lógica, uno de los jóvenes, al escuchar de las advertencias y comentarios, de la madre de su amiga, sólo se burlaba y se jactaba, de haber visitado el parque de Majalca, muchas veces y salir ileso, los jóvenes, terminaron de subir su equipaje al automóvil, y dieron rumbo a Majalca, se dice que, un sábado por la mañana, los universitarios, llegaron a la zona de acampantes, instalaron su casa de campaña, y tiempo después, prendieron una fogata al atardecer, por la noche, el joven burlón, intentó asustar a sus amigos, contando historias de, aparecidos y recordándoles lo que horas atrás, les había advertido la madre de su amiga, por lo que no consiguió asustarlos mucho, pero, si logró causarles inquietud, y quitarles el sueño a sus amigos, al día siguiente, los jóvenes salieron a caminar y explorar, lo que la naturaleza les otorgaba, en el camino de regreso a su campamento, se demoraron un poco más de lo esperado, porque se perdieron durante la caminata, tiempo después, los jóvenes llegaron a su campamento, y se dieron cuenta, que ya estaba por oscurecer, por lo que guardaron, desmontaron y subieron todo, al automóvil, de la manera más rápida, para finalmente regresar a la ciudad de Chihuahua, en el camino, el joven burlón, molestó a sus amigos, diciéndoles la típica frase, se los dije, recordándoles que no había sucedido nada extraño ni paranormal, y que, se trataban de simples cuentos y supersticiones, al poco tiempo después, de que el joven, pronunciara aquellas palabras, extrañamente sucedió que, el automóvil en el cual los jóvenes viajaban, se les ponchó una llanta, al ver esto, los jóvenes bajaron del automóvil, sacaron una llanta de repuesto de la cajuela del auto, mientras, tenían un pensamiento presente, el cual era volver camino a la ciudad, pero los universitarios no se percataron, que antes de salir de viaje, se les olvidó llevar consigo un gato, para levantar el auto, por lo que los jóvenes, comenzaron a buscar piedras grandes, para ayudarse a cambiar la llanta, el joven burlón, encontró una pila de piedras grandes, las cuales, fue quitando de una en una, y por sorpresa, encontró una extraña caja negra, los jóvenes, al ver la intención que, tenía su amigo, de abrir la caja, le advirtieron de no hacerlo, por lo que se esforzaron en comentar, que sólo tomara las piedras, para poder irse de lugar, el joven, sólo por llevarles la contraria, les comentó, que puede pasar, y la abrió, dentro de aquella caja negra, se encontraba nada más y nada menos que, al joven, le llamó la atención, un brillante anillo de oro, que se encontraba en la mano izquierda del cadáver momificado, mientras sus amigos, miraban hacia otro lado, aguantándose las náuseas, por el olor, y la impactante imagen del cadáver, el joven burlón, aprovechó la oportunidad, para intentar quitarle el anillo al cadáver, esto con la idea de venderlo, con dicho intento, el joven, le arrancó la mano al cadáver, salpicándose de un extraño líquido, los jóvenes al presenciar semejante suceso, se preocuparon por su amigo, por lo que, en seguida se dieron a la tarea de buscar ayuda, pero, de pronto, un auto grand marquis negro, se paró enfrente de los jóvenes, esto con la intención de ofrecerles ayuda, los amigos del bromista, notaron que el joven, se encontraba muy pálido, por lo que aceptaron el ofrecimiento, pero sólo el joven bromista subió al automóvil, en el cual venía de conductor una mujer, ella reflejaba una expresión de desagrado y amargura hacia el muchacho, el joven burlón, no pudo evitar notar que la mujer no tenía la mano izquierda, y en un tono sarcástico y bromista, le preguntó, que le paso a tu mano, la mujer miró al joven con furia, y le gritó, tiempo después, se supo que el nombre del joven era Luis, además, que se encontró su cadáver en la carretera 45, el doctor legista dio como diagnóstico, que Luis había muerto, por causa de un infarto, al miocardio, los amigos del fallecido, tuvieron pesadillas desde entonces, en las cuales aparecía aquella mujer, quien les decía que, Luis le había arrancado la mano, y que ellos eran sus cómplices, pero que no descansaría hasta encontrarlos, uno a uno, estos muchachos se quitaron la vida, no se sabe, si por órdenes de la mujer, o, por la locura, que les provocó todo aquello, el perro fusilado en Riva Palacio, cuenta la leyenda que, en tiempos de la revolución mexicana, el general Francisco Villa, pasó por San Andrés, reclutando gente para unirse a la bola, y luchar por su causa, en ese tiempo, había un telegrafista que, tenía sus convicciones muy claras, y no se dio, ante las insistencias del general Villa, para que se hiciera villista, pues refutaba, que, ya era un hombre grande, y quería descansar, a lo que Villa le dijo, paque en él, panteón descanse la eternidad, lo voy a fusilar, al colocar al sentenciado en el paredón del fusilamiento, un perro propiedad del telegrafista, increíblemente se interpuso entre los verdugos y, el hombre, ladrando efusivamente, con claras intenciones de defender a su dueño, el encargado del pelotón, dio la orden, para que el perro fuera encadenado, a lo que la cuadrilla, dio paso a cumplir, no sin unos buenos forcejeos y mordidas, del sabueso, que forcejeaba con todas sus fuerzas, por defender a su amo de la muerte inminente, antes de escucharse la orden de fuego, éste logró romper las cadenas, que lo sujetaban, y corrió intrépido hacia su amo, sonaron los estruendosos fusiles, y tras ellos, un perturbador aullido, anunciando que no sólo el telegrafista, había sido abatido, sino junto con él, su fiel amigo, desde ese día la fecha, por las noches oscuras del mes de junio, se escucha en las antiguas calles de, Rivapalacio, el sonido de unas cadenas, y el aullido de un perro, pasearse, por todo el pueblo, ni siquiera los perros vivos de San Andrés, se atreven a interrumpir, aquel aullido, pues el escalofrío que provoca su dolor, deja mudo a cualquiera, amo y perro, pasean por todo el pueblo como almas en pena, pues no pueden encontrar, el descanso eterno en paz, la casa de los chinos, a siete kilómetros al suroeste del cerro grande, se encuentra la famosa casa de los chinos, un lugar cuya enigmática atmósfera, genera mitos y leyendas presentes, se cuenta que, la gente que sube a la cumbre del cerro grande, y que, al observar al sureste, se, alcanzan a percibir, unas banderas de color rojo, dado la majestuosidad de un templo chino, que se observa en el ocaso, y que, si la persona que observaba dicho templo, no bajaba por la parte norte antes de, oscurecer, la persona se desorientaría, y se cuenta que, sería atraída y sometida por el templo, este sitio continúa en el interés de curiosos visitantes, quienes al llegar observan una construcción estrecha, alta, estilo oriental, con un techo, poco habitual, a las construcciones mexicanas de antaño y de la actualidad, se cuenta que, a principios del siglo XX, una familia de campesinos de origen chino, decidió, establecerse en este lugar, alejado de la mancha urbana, para así, quedar a salvo de la discriminación que, sufrían las personas de origen y rasgos asiáticos, de vez en cuando, viajaban en carreta, hasta la capital de Chihuahua, para comerciar y, adquirir otros satisfactores, se cuenta que, esta familia de agricultores asiáticos, hombres, mujeres y niños por igual, fueron brutalmente masacrados por vándalos que, tras cometer el atroz acto, colgaron los cuerpos inertes de las víctimas, en los árboles de la propiedad, lo cierto es, que poco o nada se sabe, sobre el paradero, de los habitantes de, aquella casa, de la cual se desprende la leyenda, se dice que, en la actualidad, la propiedad se encuentra envuelta, por oscuras presencias, que rondan sus nueve habitaciones, y velan eternamente, en los alrededores en forma de, sombras y murmullos, otra versión de la historia, fue contada desde la experiencia, de la señora, Marta Elena Salgado, historia la cual relata, de la siguiente manera, era el 23 de diciembre, de 1979, y a la casa, llegó una tía, hermana de mi mamá, y nos dijo, ándenle, que venimos del cerro grande, y estuvimos en la famosa casa de los chinos, a lo cual, mi tía y su esposo, habían ido al cerro, por la parte del poniente, llegaron a la casa, por un camino, que bordea las faldas, y nos dijo mi tía, que cuando entraron a la casa, las puertas, estaban abiertas, y que vieron charcos de sangre fresca, por todo el piso, los muebles, también estaban todos llenos de sangre, como si se acabaran de llevar los cadáveres, de la gente, que ahí, habían asesinado, alarmada, la señora, y el esposo, contaron a sus parientes, el suceso, y las circunstancias, de la escalofriante anécdota, entonces, como yo estaba recién casada, me empeñé, en que me llevara mi esposo, en un carrito, que tenía él, en ese tiempo, nos fuimos al tercer día, 25 de diciembre de aquel año, para ser más precisos, al llegar, nos asomamos a la casa de los chinos, y entramos a ver, pero se nos hizo muy raro, que encontráramos solamente, los cuartos, con una capa muy gruesa de polvo, y hasta basura, tampoco había, ningún mueble, así como tampoco había señales, de la escena tan macabra, que tiempo atrás, su tía, le había platicado, la señora Marta Elena, cuenta que lo que hicieron ella y su esposo, fue tomar fotos de la casa, así como también, procedieron a tomarse fotos de ellos dos, en la barandilla de madera de la casa, a mí lo más extraño que se me hizo, fue que hubiera una casa así, de piedra y bonita, con buen estilo, en aquellas sociedades de antes, comentó la señora Marta Elena, una amiga de la señora Elena, al enterarse de la diferencia de experiencias que, tuvo su amiga, acompañado por su esposo, y la tía de su amiga, le reveló un secreto de la, casa, la amiga de la señora, le explicó que, no todos pueden ver la casa de los chinos, aunque sigan el camino, así como también, se dice que mucha gente, ni siquiera encuentra el camino, y se alcanzan a llegar a la casa, cada quien ve, algo diferente, unos ven la sangre, otros se encuentran con los cadáveres, de las personas recién sacrificadas, así como también, se dice que, son pocos los testigos, del asesinato, es decir, presencian la tragedia, a más de 100 años de lo sucedido. Cuentan que por San Lorenzo y Tutuaca, en el municipio de Belisario Domínguez, en la época de la Revolución Mexicana, vivía un terrateniente inglés, llamado William Benson, que al presentarse los villistas en su finca, para que se uniera a la causa revolucionaria, y por lo tanto, poner sus bienes a disposición de ésta, se cuenta que él se negó, de manera rotunda, por lo que, fue asesinado por un desalmado general villista, por negarse a apoyar la causa, se dice que, fue desenterrado y fusilado otra vez, para no tener un problema internacional con Inglaterra, un testigo, relató su escalofriamiento, excelente experiencia, contando, lo siguiente. Yo no lo creía, pero decían que ese terrateniente, se aparecía, en los días lluviosos y fríos. Transcurrió el tiempo, y tuve que hospedarme en la casa de Lono Parra, y solo me acosté a dormir, cuando de pronto, en la fría madrugada, se podía escuchar los truenos y rayos, así como también, el gemido de las vacas. Esto, logró ponerme, los nervios de cabeza, como a las 3 de la mañana. Las pisadas de un corcel, se escucharon por la puerta. Me puse a temblar, cuando de pronto, al abrir la ventana de mi recámara, Un jinete sin cabeza estaba parado en frente de mí, con su traje del color mismo, que el de su caballo, negro e impecable. Desde entonces, jamás duermo solo, en aquellos rumbos de Santa Rosalía, los remedios. Rancho de Loya y el río San Lorenzo. A partir de entonces, se cuenta entre la gente, que en las noches de lluvia, en esa región, es posible ver una figura vestida de negro. Desde la lejanía, se puede divisar que va montando en un caballo negro, mientras el ruido de los cascos, se acerca cada vez más. Cuenta la leyenda, que el general Martínez, regresó a su pueblo derrotado, tras haber apoyado la retirada de los villistas. Solo algunos siguieron contra Carranza. Este se refugió en la sierra de Santa Ana, con un grupo de soldados. Un día antes, de recibir el documento que lo liberaba. Le comentó a su esposa, que se sentía cansado, y que sus fuerzas flaqueaban. Que el resto de sus días, los dedicaría a ella y a su familia. Pero si algo le pasaba. Le confesó que, en un árbol donde antes reposaban. Un tesoro oculto se encontraba. Pero tenía que esperar, a que los enemigos, y la situación se calmaran. En efecto, la traición le aguardaba. Ya que cierto día, al general Martínez, la traición le esperaba. Pues unos hombres, sabían sobre el tesoro, pero desconociendo su paradero. A Martínez torturaron. Para que confesara el lugar de la reserva de oro. A lo que el general nunca accedió, y fue torturado y asesinado. A manos de estos hombres. La esposa del general Martínez, esperó un tiempo. Tal como le había ordenado, pero para su sorpresa, no encontró nunca el lugar, donde. El tesoro se hallaba. Cayendo en la locura, vagando por los pueblos cercanos, contando a todos, sobre. Su desgracia. Cuentan que sus alaridos, se escuchan cada fin de año, en varios parajes de la serranía. De Santa Ana, en el municipio de San Francisco de Borja, en Chihuahua, precisamente. En la fecha en que murió el general Martínez. La Casa de las Lomas del Santuario. Durante estos últimos años. La Casa de las Lomas, ha sido recorrida por miles de ciudadanos, que han escuchado. Las diferentes versiones de historias que hay detrás de esta residencia abandonada. De generación en generación, miles de chihuahuenses. Han manifestado en carne propia, el horror y las actividades paranormales de esta casa. En la que se cuenta que, en los años 80, aquella majestuosa vivienda, sufrió un incendio. En el que una niña perdió la vida. Existe una versión que cuenta. Que ambos padres decidieron suicidarse. Debido a la. Tristeza que los inundó. Por la pérdida de su pequeña hija, no obstante, también se. Cuenta que, luego de este hecho, la pareja decidió abandonar la vivienda. Para irse a. Estados Unidos. Fue tan repentino el abandono de la mansión. Que tanto sus pertenencias. Y muebles, entre otras cosas, fueron dejadas por la pareja, generando entre los vecinos. Extrañeza y temor, de lo raro que fue su salida. Al paso de los años. La vivienda no. Volvió a tener inquilinos. Ni fue puesta en venta, y a consecuencia de esto, la casa. Se deterioró a un tal grado, de dar un ambiente lúgubre y solitario. La tragedia y el abandono, que tuvo la casa de las lomas del santuario. Atrajo la curiosidad de vándalos, gente ajena y también, a aquellos que practican el. Satanismo o el espiritismo, entre otra clase de personas, a un tal grado. En que comenzaron a ingresar a la propiedad. Con el tiempo y como un secreto a voces. De aquellos que habían allanado la vivienda. Ya sea para robar o por simple curiosidad, comenzaron a compartir. Supuestas experiencias paranormales, en las que una pequeña niña deambulaba y perseguía. A todo aquel que entraba a la casona. Además de que, entre la oscuridad, de los pasillos. Y habitaciones, se pueden escuchar ruidos y llantos. Así como también, la presencia de. Sombras, sin embargo, el punto más fuerte de apariciones de la menor. Era el sótano. Se cuenta que. En el sótano de la casa, fue la zona en donde la niña perdió la vida. A. Causa de quedar atrapada. Esto debido a que, el humo la privó de la visibilidad para. Huir de aquella habitación. Hasta que las llamas la alcanzaron. La energía negativa, de todas las personas que ingresan a la casa de las lomas. Comenzaron a cargarla de un ambiente pesado. Y se dice que, se debe, a los fieles. Seguidores de la oscuridad. Quienes han sido vistos. Reuniéndose en dicho lugar, en el. Que se cree, que realizan cánticos. Conjuros. Invocaciones y rituales oscuros. En la casa se puede observar, tanto en paredes y pisos. Los rastros de ceniza. De aquel incendio que. Le arrebató. La vida a la niña, así como también, se puede. Encontrar, marcas de pentagramas en el piso y en las paredes. A partir del año 2019. Esta casa abrió sus puertas para llevarse a cabo. Recorridos del. 24 de octubre, al 24 de noviembre. Por las celebraciones de Halloween y de Día de Muertos. Al pasar estas festividades, nuevamente la casa de las lomas del santuario. Cierra sus. Puertas y ventanas, resguardando el misterio de su tragedia. Gracias por quedarte en esta parte del video, suscríbete para más contenido, dale like. Al video, y a la campanita de notificaciones, y no olviden, dejar que el miedo, nos. Envuelva en esta oscura noche, nos vemos después.